hola hola corazones les doy la bienvenida al canal mi nombre de corazones y en el día de hoy el día se ha levantado así mi amor lloviendo y todo mojado y yo en la calle siempre haciendo cositas porque hoy tenía que hacer unas gestiones en el banco y digo bueno nada voy a ir a casa de la bombón a llevarle unas cositas que se dejó lo estoy en mi casa y que ya las necesita entonces estamos por aquí con salón en el día de hoy qué día tan estupendo bueno estupendo depende como lo mires porque hay personas que no le gusta la lluvia pero a mí sí me gusta de vez en cuando que llueva ya que hace falta agua mi amor porque todo está muy seco así que bueno nada el antoni sigue un poquito malo con mucho todo sobre todo a la hora de dormir pero bueno ya va mejorando así que vamos a dar un momento aquí a café de mi madre a dejarle esta mochilita y después nos vamos para la casa porque el nene no está esperando en casa estallada y también y quiero voy a hacerle otra sopita y bueno ya saben los quehaceres del hogar que uno nunca termina en la planta y está bien 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 oscuro qué estás haciendo ahí que esto mira la 44 alumbra bien que vea la cuatro cuadros de la bombón le voy a dar un secreto gracias como hay gente que tenga la piel grasa no puede hacer es congelo de o seca la piel mixta grasa y seca pero si me echo algo con grasa me salen granos así que si le salen granos si ustedes salen granos no a mí no me sale granos ni me salen granos hay gente que tiene la piel negra y que salen mira así ya se echa aquí y entonces ahora con los dos deditos me pasa por lo menos 15 20 20 minutos todo lo que me dé la gana hay enlace en el pelo y 15 minutos mucho tiempo tiene que ser suavecito que la pie se te va a romper no dios mío aquí ya tiene todos sus artilugios y cuando lo con clara de huevo a la clara de huevo le echas una botica de aceite de ésta aceite aguacate aceite aguacate y una botica de limón que vitamina c y papel o también en el pelo se echa todo lo mismo también las aceites son muy buenos pero aceite de coco y aceite de resino el aceite de resino es muy bueno esto donde lo nombraste en internet aceite de resino y para las pestañas o mejor dicho para la ceja y también para las pestañas que ya me trae este de maquillaje ve coge un delineador y coge un poquito de aceite de resino y rin 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 arriba y para abajo bueno tengo que darme mi masaje ante celulitis en supermercado en frío en invierno me lo pongo en frío y en verano en caliente me doy masaje en todas las piernas y después hago rin rin o si no me voy en bicicleta o si no a perrear andar la habana como sello leal ve rin rin violincito violincito espérate niña mira lo que me trajo mi amiga una amiga mía de senegal que es la que me peina a mí me hace trencita y todo eso ve que te trajo que es para crecer me lo mandó su mamá ah ya que es esto no lo sé esto para crecer el pelo ellos tienen un montón de cremas muy buenas para el crecimiento capilar este es para peinar este es muy bueno es como la grasa de antiguamente que se peinaban a los niños que tenían el pelo malo como yo como se llama grasa de si pero esto también me lo compre yo para crecer el pelo si porque eso te hace crecer el pelo el pelo está hidratado tiene que estar hidratado para que crezca espérate mi gente que aquí lo que yo tengo es alcohol alcohol lo que tengo yo aquí espérate no se pasa que me te ha ido a la cabeza que grande soy tan grande mira este es muy bueno también el la crema de ajo para el pelo mascarilla mascarilla de ajo para el pelo te lavas la cabeza te dejas esto un rato y ya después de la media horita muy bien no eso es porque llega hora de mañana y ya se está haciendo su rutina que si todo el mundo se tiene que hacer lo que tú te haces necesita mediodía para arreglarse pero me acuesto a las 3 de la mañana chateando y te levantas a las 12 a la 1 ah mi gente mira ella tiene tres fajas puestas ahí siempre para mi cuerpo aquí 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 mira niña pero ya tú has perdido la vergüenza a ti ya te da igual salir en faja que en brume que ajustador ve porque tengo que ponerme bien riquita para lo que tienes que irte a hacer gimnasio lo que tiene que traerme la bicicleta si ya mira mi gente la bombón siempre aquí en casa y tengo mas apretada y mas apretada que tengo conexión ve porque tengo que bajar todas estas cantidades de libras que yo cuando vine de cuba ahora en septiembre las cogí las cogiste porque viniste de cuba con tremenda hambre de comer cosas entonces claro el invierno es para comer a mi también me pasa bien invierno cuando termino de trabajar en verano me da por comer viste todavía están las maletas aquí ya las tienes llenas no están vacías hasta que no tengo donde guardarlas las tengo ahí y cerrarte la boca porque a ti te encanta comer mira estoy haciendo un potaje de colores negros ves y todo eso ella se lo come entonces ella come 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 pero aparte dicen que las mujeres rellenitas están mejor ya quisiera mucho tener tu cuerpo si hay gente con menos edad que están mas de cachimbados niña no quiero meterme un empujo para abajo dale niña como te voy a meter un empujo si dale capaz que se te rompa una cadera y tengas que ir para mi casa un mes entonces si me jodo viste esta me va a meter a mi en un asilo muchacha quita quita niña pero es broma pero como te voy a meter un empujo oye tiene cada cosa por si acaso lo llevo no se si es que a tu edad ya es un poco complicado que dice mira bien no 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 si que llegas tienes que irte con los abuelos allí a hacer ejercicio yo te voy a preguntarme del conserje conserje ese niño en el inserzo inserzo para irme de viaje en donde te vas con el conserje conserje que abre la puerta para hacer a mi abuelas y todo eso y nos llevan de viaje y todo a él me encanta todo eso pero tú todavía eres joven mami eh no lo sé hay que ir allí hay que ir allí es que lo que a partir de los sesenta y pico años que es cuando las personas se jubilan claro son para jubilados tú no eres jubilada todavía de ustedes todavía no eres jubilada mira mi gente tiene que quedarse aquí mira aquí porque la gente hay tantos reíces a mi me pasa ahora porque estoy rellenita yo ahora porque estoy rellenita pero cuando adelgazo mucho se me hace esta esta expresión esa marca de expresión mi gente se me intensifica muchísimo pero bueno mi amor es lo que hay y ahí se va a quedar mira mi gente yo que me saco ya mira niña yo tengo que repararme en cualquier momento no no tienes ahí unas patas arañas aquí no pero tienes todo para hacer bien la forma porque yo las quiero hinchitas ves que te lo vas a conseguir y tengo un poquito de bigote no Dios mio una sombrita eso me lo puedas hacer tú como que una vez te quemé no te quemé una vez que te quedo también las uñas aquí mira en el en las manos aceite de como se llama ay pero tienes ahí un bigote te pareces a a yemas no no yema era tu hermana no pero tienes que quitarte ese bigote mira el nombre de mi cookie tu que eres reguetonera Anthony cuando rapea haces así con el braz dice el que me va a llevar de discoteca bueno vamos bien metido vamos a donde a donde es que ir se esta huyendo no yo me tengo que ir para mi casa mi niño me espera pues en casa porque anoche estaba con muchísima to y entonces no no lo lleve ya le puse paños y de todo pero solamente es cuando se acuesta que empieza a dormir es una tos insoportable pobrecito que no podía no podía ni dormir entonces me voy para allá para hacer una sopita caliente y la comidita caliente que está con yadi pero ya saben como somos las madres somos súper protectores y queremos estar con ellos más cuando están así miren microondas aquella en microondas final compró este nuevo que compramos la otra vez que fuimos al carrefour ay pero tú le pones los minutos no hace falta yo no sé uno no pero ella me da miedo como se partió el cristal aunque el cristal de estos si hay en los chinos si te va bien es que el otro día tú lo tenías aquí en el medio en media y yo te lo puse aquí en sabes en bien caliente ay no lo sé ya está puesto no es bueno sí porque tú lo haces nada va cocinando ya está mira a ver qué me junge viene yo le enseñé que yo le hago al niño y este que ella hace es otro diferente terry coña compró uno con usted de coña le eché bastante jengibre picado le eché miel y aloe vera y limón la licuadora pucha el teléfono a la licuadora lo vací se le están llamando para salir eso fue un retornudo que te voy a pegar de que gracias lo eché aquí en la licuadora y luego metiste en el en la nevera ya lo tiene lo va sacando poquito a poco y lo va calentando mira ese es el mismo para estar dando a las 58 ese es el mismo lo pongo mucho por mira lo que me queda esto ya se lo va tomando un chupito todos los días por la mañana como me dice el vídeo y eso te ha quitado la luz es un cañón esa gripe esa gripe de gente mayor esto es mercadona cuantas vitaminas hay mi gente no veo casi vitamina b1 vitamina b6 vitamina b2 en la mañana muy bien el niño no puede tomar esto si quieres uno esto es buenísimo no compraré no 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 te coges tengo un mercadona al lado que a ti te cuesta más ir al mercadona pero para que se empiece ya hija dame en los frijoles bueno ya que está ya ya ofrecido me voy a llevar frijoles para ya no no tener que hacer un arrocito y algo de carne así rápido porque el tiempo amerita esto cuando la empieza a calentar echar un tinder de comino mi gente que tiene de todo menos comino y aquí en mercadona en este tiempo está cerrado todo en caminar y está lloviendo a ver que esto es mucho no me hace mucho no me hace mucho no me hace mucho pero que me ha echaste papas esa esto tiene unas malanguitas ah las papas hechas se las tuen tu casa y hoy se bastante por ti y hayas comido ya unas canticas de tazones no los fututazos en ser grandes bueno yo vivo sola los fututazos porque los frijoles negros que tiene malanguitas los frijoles negros dan fututazos esto ahora le echas unas papitas bien chiquiticas chacho bombón metralleta le van a huel ya esta niña ahora me quieres enjaltar a mi toda la comida para no comerte la tu para que vaya bien para no comerte la tu pero es que más ha servido hay un cubo eso es un cubo claro no no ya no me echen más ya ella se ponga al día tiene vicio hacer muchas cosas y si no estoy en cuba para en cuba también cocina por cantidad pero de españa el pobrecito que es un pobre feliz después dicen hay es que la gente no sale de mi casa porque van todas las tardes las amigas a hacer el café bueno si da café y las meriendas y da pan con croquetas y da de todo y dulce y pudim croquetas croquetas explotar y pudiste es que va a paritar a mí no tiene lo que tengo aquí pues claro no salen de su casa pero a ella siempre le ha gustado tener cosas para brindarle a la gente no de ahora de siempre cuando nosotros vivíamos en cuba ya les digo que ella siempre tenía sus croquetas nadando en agua y su pudim de coco ahora la gente llega ahora a la casa la gente tiene que pedirle agua mía que no hay donde el agua tampoco aunque yo no tomo agua en casa nadie es que cuesta echar el agua en el filtro envir el agua y cuando vienes a ver si la gasta tiene que volverlo a hacer entonces la gente ya ni agua brinda la gente ya no puede brindar nada en cuba las cosas están bien jodidas muy mal muy mal ni agua ni pan en cuba mi gente yo no compro agua yo la hierbo y cuando esté fría tengo dos filtros la filtro hay gente que en el aire no me hago no para hacer agua no tenemos el agua la botellana de agua allí está carísima voy a dar yo a estar yo pagando a un pagando a un pagando agua es total antes cuando no había filtro de la toma de la pluma si bueno para ti mejor porque así era un cafecito y me voy como siempre con un tape de caldo es que yo no soy tanto de hacer tanto frijoles y estas cosas si mi madre ya aprovecha siempre me da un café el día está años mío pero ella dice que ya va echando para la calle y ¡Gracias! 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 Era la continuación de este Pero si me iba a ser demasiado, demasiado, demasiado largo Entonces lo he partido en dos Y nada, el próximo vlog Verán a la bombón enseñándole sus cositas Que ha comprado Cosas muy importantes Que hoy en día se tienen que llevar a Cuba Porque hace mucha falta Así que nada, te invito a que no te lo pierdas Y a que le des un like a este vlog también Si te ha gustado Que dejes tu comentario Y que le dejes a la campanita Para que así YouTube te notifique cada vez que yo subo un video Y bueno, miren, miren esto Dios mío, esto lo tengo que limpiar Tengo que ver cómo se arregla esto Porque yo lo limpio Y a los dos días o así Se vuelve a manchar Yo no sé por qué Yo creo que es porque pongo la plancha muy alta O me tendré que comprar una nueva Así que si tienes un truco También te invito a que me lo dejes ahí en los comentarios Un truco para poder limpiar esto Y que no vuelva a salir Porque yo he comprado unos stickers Que se pasa por aquí Una cosa, un producto Y se limpia para los dos días Y vuelve a estar sucio Y bueno, qué decirle Estoy aquí planchándole esta ropita a Yadi De urgencia, mi amor Porque yo hace muchísimo Que ya he dejado la plancha La he abandonado Pero Necesita esto Que la acababa de lavar Estaba en el tenderete Y nada, corazones Que hoy es un día Bastante movido Porque bueno, ya saben Ha pasado Lo del Anthony Ya se encuentra muchísimo mejor Y nada Todas aquellas personitas Estuvieron preocupadas Estuvieron preguntándome por él Ya se encuentra mucho mejor Lo que está soltando Mi amor Es como yo le digo Bota que no es compota Ese jarabe es súper bueno Si tiene alguien enfermo Hágancelo Y verán los resultados Los resultados Súper, súper rápido Nada Un besito Que les quiero mucho Espero que les haya gustado Esta receta Del pescado Pescado frito Así como rebosado Y nada Muchos besos Muchas bendiciones Y hasta el próximo vlog Y no te lo pierdas Que la humo Le enseña Toda la pacotilla Adiós ¡Gracias!